Pika Pika Sevillana holandesa Mirad, tierra a la vista ¡Ay, es una ciudad! ¿Cuál será, amigos? Titanic ¡No! Es Sevilla, que tiene un color especial ¿No lo veis? Ah, sí, claro, ahí está la Giralda Y mirad, ahí está la Torre del Loro ¡Y allí están los del río! ¡Pero si hay una fiesta la que tienen montada! ¡Oh, sí! Nos tenemos que bajar del barco Somos los Pika Pika No nos podemos perder ninguna fiesta ¡No me liéis! ¡No me liéis! ¡Cáscaras! ¡Pero si es la Feria de Abril! ¡Ay, todo el mundo va muy elegante! Y nosotros así ¡Tengo una idea, amiguitos! ¡Rápido, rápido! ¡A nuestra cajita mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, madre mía! ¡Guau! ¡Venga, chicos! ¡A bailar, sevillanas! ¡Color! No os preocupéis, os enseñaré algunos pasos básicos ¡Olé! Que si tú quieres bailar la sevillano holandesa Que si tú quieres bailar la sevillano holandesa Que si tú quieres bailar yo te la voy a enseñar Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Cojo la manzana Como la manzana Tiro la manzana Piso la manzana Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Hay que me pican los mosquitos 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 Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental ¡Un, dos! Movimiento elemental Pasa del torero, ole, pasa del torero, ole, pasa del torero, ole, pasa del torero, ole, que si tú quieres bailar la sevillana holandesa. Que si tú quieres bailar la sevillana holandesa, que si tú quieres bailar yo te la voy a enseñar. ¿Qué pasó con la manzana? La cojo, la como, la tiro, la piso, la repiso, la recontrapiso. ¿Y ahora qué? Vamos a repasar la sevillana completa. Un, dos, tres. Cojo la manzana, como la manzana, como la manzana, tiro la manzana, piso la manzana, piso la manzana, vengo, me pican los mosquitos, vengo, me pican los mosquitos. Pasa del torero, ole, pasa del torero, ole, movimiento elemental, junto, movimiento elemental, junto. Sevillana holandesa, ole, que si tú quieres bailar yo te la voy a enseñar.